Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Sara con este nuevo video de Fall Guys y bueno, como ustedes saben, este juego salió gratis el día 21 de junio y por lo mismo hay muchos nuevos jugadores, hay a lo mejor jugadores que no se saben todos los mapas o todos los shows como también se les conoce así que en esta serie de videos voy a tratar de darles mis tips o mis mejores tips para cada uno de los shows o mapas cabe mencionar que algunos son personales, otros son que he visto en algunos otros videos pero en su gran mayoría pues son como a mí se me facilita mucho pasar los niveles así que a lo mejor van a encontrar videos con mejores tips o con más tips pero en este caso voy a tratar de darles los que a mí me funcionan y sobre todo los que yo uso así que amigos vamos a comenzar con este primero y voy a tratar de subir estos videos día con día Muy bien amigos, pues vamos a comenzar con esta primer prueba que se llama DoorDash y el objetivo es que ustedes lleguen hacia la línea final esquivando las puertas que son las falsas y abriéndose camino por las que son verdaderas esta es una prueba de carreras y es de las más rápidas que hay en el juego y aquí el primer consejo que voy a darles tiene que ver dependiendo la zona en la que ustedes salgan si les toca la mala fortuna de ser de la última fila que es la cuarta ustedes lo que tienen que hacer es tratar de irse directamente hacia los huecos que ya abrieron los que están adelante y tratar de ir saltando para que los demás no los choquen sin embargo si van hasta adelante como ahorita tocó que es mi caso me tocó la buena suerte de ir hasta adelante el primer consejo que voy a darles amigos es que no tengan miedo de chocar me refiero de que se estampen en las puertas por lo mismo de que la prueba acaba de comenzar no importa que choquen de igual forma se van a recuperar así que traten de ir sin miedo porque si van con ese miedo es muy probable que luego también los de atrás los vayan a alcanzar entonces bueno vamos a darle aquí play y vean como en la primera me fue muy bien la atiné de hecho y aquí en esta segunda tristemente no le atiné pero me fue bien porque justo la puerta que tenía de mi lado izquierdo bueno de hecho las dos que están al lado izquierdo eran verdaderas entonces aquí lo que voy a decirles que también ustedes se fijen es que las puertas en la parte de abajo tienen unos como dientes y esos dientes si ustedes no brincan se van a atorar digo a lo mejor ese tip está demasiado sencillo pero eventualmente si a lo mejor si son nuevos pues les puede pasar nada más no se les olvide brincar porque si no se van a atorar y la gente que viene atrás los va a empujar y se van a hacer bolas entonces bueno una vez que salten aquí yo ya perdí lo que es el liderato lo que viene siendo la parte de los primeros lugares pero aún así no importa porque también hay una gran ventaja de que ustedes estén en ese grupo que va un poquito más atrás de los que van liderando y esto es porque los de enfrente van a librarles el camino a ustedes van a saber cuáles son las puertas falsas y cuáles son las verdaderas entonces así que lo que ustedes van a hacer nada más es tratar de irse por esas puertas que ya están pues identificadas vaya que son las buenas ya nada más van saltando se van haciendo camino si acaso el otro tip que voy a darles es que en dado caso de que vean que hay dos puertas que ya estén abiertas lo que pueden hacer es tratar de irse por donde haya menos gente porque también cuando llegan a esa zona se hace mucho amontonamiento y pueden perder tiempo entonces vamos a darle aquí nuevamente play y vean como rápidamente me estoy recuperando y esto es porque aunque iba muy atrás ya sé cuáles son las puertas que están siendo las verdaderas y bueno aquí el que va hasta adelante fíjense como tiene muy muy buen camino de hecho le está atinando a todo y eso es muy bueno porque lleva buena ventaja pero también a nosotros nos está abriendo camino voy a poner nuevamente pause y aquí son las últimas tres puertas siempre que ustedes vean que quedan tres puertas es ya prácticamente el final entonces aquí lo que yo voy a recomendarles es que como es la recta final a menos que ustedes vayan hasta adelante ahí sí pues traten de ver cuál es la puerta correcta pero en este caso que vamos creo que soy la número 4 o el número 3 no se vayan a estrellar a las puertas mejor dejen que el que vaya hasta adelante identifique cuál es la puerta buena en dado caso de que él falle ustedes van a tener la gran ventaja de que ya van a saber cuál es la buena en dado caso de que acierte pues ya nada más ustedes seguramente van a quedar en tercer lugar o cuarto lugar entonces no hay ningún problema o sea lo más importante en esta prueba es no quedarte hasta atrás porque de esa forma pues seguramente vas a quedar descalificado pero vean como aquí voy a poner play y noten como yo nunca me fui a estrellar a las puertas simplemente esperé a que los demás vieran cuál era la verdadera y eso me hizo que quedara en segundo lugar y pueden ver también como el que iba en primer lugar quedó en cuarto y es por lo mismo de que desafortunadamente para él no le atinó a las puertas correctas y bueno amigos pues en realidad aquí no hay mucho más que decir espero que estos tips les hayan servido mucho si fue así esperen el video de mañana con otro de los mapas de Fall Guys y espero que también para los principiantes que van llegando al juego este video haya sido de mucha ayuda y si ya tienen tiempo en el juego pues también que les haya servido de una u otra forma nos vemos amigos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!